Música Amigos, que tal, como están? Tengan todos ustedes un excelente día Hoy, un día primaveral, soleado Y bueno, vamos a hablar Vamos a hablar de una lectura Una lectura que hice hace un tiempo Pero que tiene mucha ternura Y que a mí me gustó La verdad es que me gustó mucho Espero que también a ustedes A ustedes les agrade Y bueno, se llama Borregos en el cielo La banqueta era alta Estaba sentado en la orilla Mis pequeñas piernas colgaban Sin tocar el piso Los pantalones me quedaban cortos Y eran rígidos Miré mis zapatos Mis calcetines Y el principio de mi espinilla Me di cuenta Que los autos no bajaban En esa céntrica calle En un momento Todo se paralizó No escuché ruido alguno Volví mi cabeza a los lados De la calle Al frente Y finalmente doblandome Un poco hacia atrás La casa La puerta Estaba abierta No se escuchaba El menor ruido En mi mundo Algo se había paralizado Todo estaba quieto No había gente en la calle La planta del jazmín Que salía de la reja De enfrente Se quedó quieta El aire también paró Alcé la vista al cielo Y me encontré Con innumerables borreos Formando grandes hileras Tratando de tapar La inmensidad de la zona Me dieron miedo Permanecí por un momento En el mismo lugar Sentí Una angustia Que las cosas Podían acabar En un instante El mundo Mi vida Lo que estaba a mi alrededor El día Todo La angustia Que me cayó encima De repente Me di cuenta De la fragilidad De mi ser Ante la inmensidad De las cosas Me levanté apresurado Y me fui a refugiar Con mi abuela Aquella imagen Aterradora Al ver las nubes Como nunca antes La miré Me provocó Un extraño Presentimiento No recuerdo Nada más De aquella mañana Pero Me quedó En la memoria Para siempre El todo De las cosas Y lo pequeño Que me sentí Al lado De la gran altura Y la formación Que se iba dando En el cielo Con las nubes Si eso cambió Mi vida En algo No lo sé Ahora Cuando enfoco En el calendario En esa época Me doy cuenta Que muchas cosas Sucedieron Otras Seguramente sucederán Y algunas Nunca pasarán ¿Qué será El resto De mi existencia? No lo sé La respuesta Está en el viento En mi infancia Miraba las nubes Acostado Con cara Al cielo Y veía Cómo Iban tomando Formas Diversas Patos Osos Animales Indescriptibles De diferentes Combinaciones Extraños seres En movimiento Que cambiaban Poco a poco Hasta formar Otros Era producto De mi Imaginación Cuando regreso A los recuerdos Al ver Las nubes Aborregadas Percibo Que algo Está por suceder Cuando la paz Y la armonía Surgen La tierra Nos ofrece Su riqueza Y sus paisajes Nos da una Probada Del paraíso Por eso Me gusta Mirar las nubes Es la tierra Que nos dice Que algo No terminamos De captar Ahora Es más difícil Contemplarlas Por diversos Periodos Y largos Y largos Periodos A medida Que pasa El tiempo Los recuerdos Se achican Se vuelven Breves Pero las nubes Sí Las nubes Siempre surgen En lo alto Formando Diferentas Imágenes Con las Pinceradas Del viento Mis preferidas Son las Instaladas Al amanecer Son tocadas Por tonalidades Especiales Sobró Sobró un fondo Azul Cambiando Sus tonos A medida Que se va Apareciendo El sol Nos encontramos Entre ellas Cuando conviven Junto a nosotros Estos en forma En forma de neblina Bajan Para que Para que Las sintamos Son inofensivas Y nos permiten Regodearnos En su corazón Se estacionan Y se quedan A jugar A escondernos Las cosas Cuando suben Muchas veces Las vemos Tratando De comerse El azul Y nunca Nunca Acaban De hacerlo Ya no puedo Refugiarme Con mi abuela Sigo recordando Con el amor Como el amor De una segunda madre Cada vez Que miro El cielo Aburregado Y formando Las nubes Como unas hileras De borregitos Siento la calma Cuando todo Está en silencio Todos Y solamente Escucho El canto De los grillos Veo la luna Que muchas veces Está hermosa Y siento Que mi abuela Me observa Desde lo lejos Amigos Muchas gracias Espero que sea De su agrado Nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.